Hoy leí un par de tweets. Yo creo que esto nos invita a reflexionar lo importante que es en el próximo gobierno de encarar una reingeniería y transformación total del sistema de transporte público. Y quiero garantizarles que esa va a ser nuestra prioridad en el gobierno de la concertación. También sabemos que Paraguay necesita un sistema de transporte público más diversificado. ¿Qué pasa si decidís ir caminando o decidís ir en bicicleta? Bueno, y normalmente las calles están súper congestionadas, los automovilistas no respetan a los peatones, no respetan a los ciclistas, no hay bicicendas. ¿Y qué pasa con el metro y con los trenes? Bueno, como ya sabes, no existen ni metros ni trenes en Paraguay. Tenemos que explorar el desarrollo de opciones de transporte público que sean alternativos a los autobuses. La red ferroviaria en Paraguay, comenzar con el tren de cercanías desde la estación central hasta Luque, Aregua, Patiño y bueno, luego continuar el resto del país. Mucho se habla también de los buses eléctricos. Eso es indiscutiblemente necesario en el Paraguay. Pero eso no es suficiente. Eso va a tener un impacto económico en el precio del boleto, va a ayudar a abaratar los subsidios que hoy se direccionan al sector. Pero acá tenemos que lograr una reingeniería de todo el sistema de transporte público. Esto implica ampliar las rutas, mejorar la localización de las paradas, pensar las frecuencias, mejorar la calidad de los autobuses y por supuesto también poder migrar a una movilidad eléctrica. Pero si logramos eso sin repensar todo el sistema, las soluciones que vamos a plantear no van a ser suficientes. Como Gobierno del Cambio, con Efraín nos comprometemos al desarrollo de una política que garantice la movilidad urbana sostenible en nuestro país.